Pájaros del alma, son esas cosas que salen de a uno. Tengo tres lugares donde compongo, la cocina del hambre, el comedor de los encuentros y la galería de los sueños. Estaba en el comedor de mi casa, en la cocina del hambre, y me salió una melodía. Y dije, a ver, no voy a ponerle la letra. Y se le mandé a mi hijo, Alejo. Alejo entendió el mensaje. Se puso en la piel de la melodía y escribió esta maravillosa obra. Fue una gran sorpresa que él decidiera grabar ese tema. Recuerdo que me dio la melodía y me dijo él, hablar de la vida. En el comedor de mi casa decidí poner un montón de fotos de amigos, de familiares y de gente que ya no está. Y me encontré una madrugada, solo cuando terminé de hacer todo ese mural de fotos, ese collage de fotos, decidí cómo escribir sobre esta gente que ya no está. Y hablar de la muerte también significa hablar un poco de la vida. Y hablar de la muerte también significa hablar un poco de la vida. Una vieja foto me llevó al ayer, como una caricia me rozó la piel, como esa llovizna que moja un papel, me quedé en silencio y te pude ver. Infinito viaje fue nuestra ilusión, un largo domingo cuando cae el sol. Mi pena dolida nunca lo entendió, pájaros de mi alma vuelan hasta vos. A veces la vida te quita y te da, te llena de luces o de oscuridad. Te muestra el camino y la inmensidad. Se sienta en tu mesa y después se va, como sostener esta soledad. Comprender que somos una luz fugaz. Apenas instantes de felicidad, fotos en un álbum que alguien llorará. Apenas instantes de felicidad, fotos en un álbum que alguien llorará. Tus ojos nuevos te acompañarán, pequeñas galaxias te darán la paz. Lucero que brilla en la eternidad. Tus recuerdos brisas que nunca se irán, junto a los pedazos de aquella caja, Anciano, rompecabezas, quebrado de amor, revivo tus manos, tu risa, tu voz, te aprieto en mi pecho y rezo por vos. A veces la vida te quita y te da, te llena de luces o de oscuridad, te muestra el camino y la inmensidad. Se sienta en tu mesa y después se va, como sostener esta soledad. Comprender que somos una luz fugaz, apenas instantes de felicidad. Fotos en un álbum que alguien llorará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!